Hola, héroes del movimiento, ¿os apetece una rutina de battle row? Bueno, hoy os tengo una rutina con battle row o cuerdas de batalla, si bien las tenéis en casa o bien las tenéis en el gimnasio, en la descripción del vídeo os dejo donde podéis adquirirla por un precio interesante. Y con esto dicho, suscribiros porque vamos a darle caña. Para la rutina de hoy, vamos a utilizar las battle row. Pensad que tiene 10 metros de largo y pesa 8 kilos, por lo tanto son 800 gramos por cada metro. En función del diámetro de la cuerda, pesará más o pesará menos y por lo tanto será más o menos intenso. En este caso, el grosor de la cuerda es de 38 milímetros. Si tenéis en vuestro gimnasio o en casa una que sea de mayor grosor, por ejemplo de 50 milímetros, pues el entrenamiento será incluso más intenso. O si en lugar de 10 metros ni de 15 metros, pues también será más intenso. Hoy lo que voy a hacer es enseñaros una rutina con 4 ejercicios empleando la battle. Entonces lo que vamos a hacer son esfuerzos de 15 segundos descansando otros 30 segundos. 4 ejercicios distintos, haremos 15 en cada uno de ellos con 30 segundos entre medias y en el último haremos 2 unidos de descanso y volveremos a empezar otra vez. ¿Vale? Entonces, este entrenamiento es un entrenamiento HIIT porque vamos a hacer 15 segundos descansando el doble, es decir, descansamos 2 segundos por cada segundo que trabajamos. Y debería ser para personas de nivel avanzado. Aunque a priori pudiera parecer un entrenamiento de brazos, realmente con las battle groups trabajamos los hombros, los brazos, la espalda y las piernas. De hecho, bien ejecutada la técnica, tiene que picar todo, aunque principalmente van a ser los brazos, pero el resto del grupo también trabaja. De hecho, en función del ejercicio que escojamos, involucraremos más unas masas musculares u otras. Ahora las vemos. ¿Vale? Cuando entrenamos con cuerdas de batalla que se llaman en castellano, perdón, o battle ropes que se llaman en inglés, podemos variar varias cosas para hacer el ejercicio diferente. Por lo tanto, no es lo mismo coger con las manos así, ¿vale? que si cojo con las manos así. Si lo hago aquí, refuerzo mucho más el trabajo de los flexiones del codo, mientras que si lo hago aquí, priorizo más los flexiones de hombro, en este caso. ¿Vale? No es lo mismo que lo haga con los dos a la vez, que alterno. Y no es lo mismo que yo varíe mi posición corporal. No es lo mismo hacerlo de pie, como estoy ahora, a si despacio le voy al suelo y me arrodillo. Si lo hago aquí, anulo la acción de las piernas y sí que lo concentro todo en los brazos y ojos. Vamos a ver las cuatro propuestas que yo os traigo para hoy, para la rutina. El primero de hoy va a ser las ondas simétricas, ¿vale? Por lo tanto, reparto un poquito el peso entre la parte posterior y anterior del pie. Ni estoy muy recto detrás, ni estoy demasiado inclinado. El tronco más o menos ahí a unos 60-70 grados. Y desde aquí lo que voy a hacer es mover las cuerdas. Y ojo que digo mover y no levantarlas. Esto es lo que no hay que hacer. La idea es que la cuerda golpee y haga tres o cuatro ondas hasta el final, hasta el agarre, ¿vale? Hasta el aclaje. Entonces, fijaros. Las piernas trabajan, la espalda trabaja y los brazos trabajan. La segunda opción es asimétrico. Por lo tanto, ya no van los dos brazos iguales, sino que van a ir primero uno y luego el otro. El hecho de que los dos brazos trabajan simétricos involucra más a la musculatura en la parte posterior de la espalda. Si lo hacemos asimétrico, involucra más la musculatura abdominal. Entonces, aquí la idea es intentar hacerlo un brazo y luego el otro. Vamos allá, mirad. Aquí, dependiendo de los zurdos o diestros que seáis, pues siempre hay un brazo que tiende a hacerlo con más facilidad y otro brazo que le cuesta más, en este caso el izquierdo, ¿vale? Fijaros que con cuatro movimientos que he hecho, la respiración ya se va anotando, ¿vale? Aparte de la edad, claro. Vale, y ahora desde aquí vamos a hacer ondas con círculos. Por lo tanto, van a dibujar un círculo hacia afuera. O hacia adentro. ¿Vale? Pero fijaros que estos tres primeros que he hecho siempre involucran a las piernas. Entonces, me he dejado el bultito y nos va para el final. Vamos a hacerlo. Colocando una colchoneta. Mis rodillas ya están mayores y ya necesito algo blandito donde apoyarse. ¿Vale? Apoyo aquí. Entonces, anulo la acción de las piernas. Y solo me queda trabajar con los brazos. Vale, entonces desde aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Pero ya se empiezas. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Y recuerda, con la primera campana empezamos. Con la segunda campana descansamos. Al lío. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.